¡Abajo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Para el caballo! Es no tumbar al caballo. Una pareja más, una sola pasada, dice por acá los señores jurados. En caso de hacer la señal, la señal, la señal, la señal, señoras y señores. Alón, solamente, no hay una mano. No arrimarse, no meter las manos, de repente el caballo, pues, viene y lo que es sorpresa puede dar. Ahí es el gilete de Río Blanco, carajo, ese muchacho demuestra que eres bueno, que eres grande. Por supuesto, esa es la renciedumbre del Montuvio ecuatoriano, esa bravura que le caracteriza. ¡Tiempo límite, carajo! ¡Tiempo límite! ¡Basta! ¡Basta tiempo límite! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Qué manera, carajo! ¡Basta, muchachos! ¡Bájate! ¡Fuerte el aplauso! Jardín, Don Tele, va a premiar a las mujeres hoy. Don Tele, va a premiar a las mujeres hoy. Van a proceder a la social, van a proceder a la social, por favor. Don Alberto, Tele Jardín, vas a premiar a las mujeres hoy. ¡Ay, madre! 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 ¡Qué bien, carajo! ¡Sin tumbar al caballo! ¡Tremendo lazo y pial! ¡Sensacional! ¡Ese es el orgullo de mi acuador del alma! ¡Qué sensacional la cipial! Una vez más, las disculpas para todos ustedes, hermanos presentes. Un poquito afónico, pero tengo que seguir trabajando. Pero con la misma gana, Juanito, con la misma gana, Juanito, de Rodeo Montuvio. Muchas gracias. De cortafónico, lo importante. ...de los sustos de hacer la aparición, el jinete Montuvio, Centauro Criollo, para demostrar la grandeza, la habilidad, la destreza, que es el referente de nuestras raíces, Montuvias, porque al lomo de mi caballo forjo mis tradiciones, Montuvias, señoras y señores. ...de los de 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 los fuerte el aplauso, 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 otra vez para el caballo. Va a ingresar al Callejón Humano. Jimmy Sánchez, por favor, Jimmy Sánchez, venga acá. No sabes, nice. Los cabos para los terneros, para que las damas encurridas, por favor. Va a ingresar al Callejón Humano, el ejemplar de turno que corresponde a la hacienda Guavital, señoras y señores. Si, Guavital irá con Lucho, ni que no rumbea, no sé. Ahí está el caballo ya. Vamos a ver, esta la damita pegó. Lastimosamente. Falló. Ahí está, carajo, se monta. Lo aderba. Bueno, señoras y señores. Fuerte de espaldas. Balasear de espaldas. Ok. La mejor de la suerte, mi querido Bajaña. Ah, no. Ahí va. Listo, Bajaña. Vamos, Bajaña. Muy bien, Bajaña, carajo. Lazo de espaldas. Ideal. Sí, señor, un fial y un blanco.